Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, mi nombre es Mayra y en esta ocasión te voy a mostrar lo que me llegó en la bolsita de Ipsy del mes de septiembre. Llegó un poquito tarde porque siempre llega como por el 10, se tardó, se tardó, pero pues estoy muy satisfecha con las cositas que me incluyeron, porque aparte tenía puntos, entonces los canjeé por lo que les voy a mostrar y me encantaron todos los productos, algunos los utilicé, porque el mes pasado no lo grabé, entonces muchos de ustedes en mi canal de vlogs me dijeron, a nosotras nos gusta ver cómo te aplicas los productos, qué tal te funcionaron, como tu primera impresión, así que por favor sigue grabando este tipo de videos en tu canal, o sea en este. Los productos que yo canjeé con los puntos que tenía, que por cierto los puntos se obtienen haciendo reseña de los productos, compartiendo un link especial en tus redes sociales y si alguna de tus amigas se suscribe por medio de ese link, pues ya te dan puntos. Después puedes elegir algunos productos y pues yo escogí estos dos, tenía. El primer producto es esta base de la marca Hourglass, me parece que así se pronuncia y está muy bonito el empaque. Yo escogí el tono, porque siempre me preguntan, Golden Tan y viene en este formato, entonces nada más se va girando y ya sale el producto. El tono me quedó perfecto para ahorita que estoy bronceadita, entonces si estás más o menos de mi mismo tono de piel, el Golden Tan te lo recomiendo. Aparte también escogí un corrector, creo que la marca de este corrector es Amazing Concealer. El producto se siente espeso y un poquito grasoso, pero ya que lo aplica se difumina muy bien. Yo lo difuminé con una brochita de Real Techniques y estaba húmeda, entonces se me hizo más fácil difuminar el producto. Apliqué el polvo de Airspun, ese muy económico y pues sí me gustó cómo se ve, me gustó que cubre muy muy bien. Y el tono que yo elegí, mi bebé está cantando, disculpen, la familia de los dedos, Daddy Finger, Mommy Finger, se la pasa cantando en esa canción. Ay, ¿dónde está el tono? El tono es el Medium Golden. La bolsita es esta, me encantó el diseño, tiene aquí como estas figuritas de mujeres, de esas como egipcias. Y escriben la palabra Ipsy con sus manos, con su cuerpo. Y el material de la bolsita, el diseño me gustó, nada más que el aroma se me hace como muy fuerte. Pero ya se le está yendo poco a poco, porque esto parece tela, pero es como entre tela y plástico. Y sí huele mucho así, no sé, a químico. Y la tarjetita aquí está, también la tarjetita, me encantó el diseño, muy muy padre para otoño que se viene. Estos colores me parecen perfectos, el dorado, el gris, el amarillo. Entonces vamos a pasar con lo que viene en la bolsita. Pues viene este exfoliante de la marca Amy, lo voy a llevar en mi cosmetiquera para cuando vaya de viaje. Ok, incluso yo creo que después, hoy en la noche, lo voy a utilizar y ya les diré a ver qué tal funciona. Lo siguiente es un suerito hidratante, me parece que es de la marca Avin, algo así. Y es un suerito, no sé para qué, para qué es para... Pues sí es para el rostro, ¿verdad? Pero dice para la piel deshidratada, que es sensible. Y pues los sueritos, ya les comenté que me están llamando mucho la atención. Es una mini, mini prueba. Súper pequeñita, pero sí la voy a estar utilizando desde hoy para que se me termine y ya pues tirar el tubito porque está súper chiquito. Y lo siguiente que utilicé en mis uñitas es este esmalte súper bonito de la marca Trust Fun Beauty, me parece. Y el tono, dejen ver qué tono es. Se llama Champagne Socialite, algo así. Yo saben que no sé pronunciarlo. Y pues hoy me lo apliqué. Aquí ya incluso se me está despegando un poquito porque no me puse el top coat. O ese esmalte transparente para que durara más. Y me cayó como anillo al dedo porque me despinté las uñas y me quedaron todas amarillas. Tenía la cita hoy temprano al doctor, dije me las voy a pintar con este color. Son brillitos así como entre oro rosado, creo que se dice, rose gold. Entonces ahora que se vino de moda eso de la onda metálica en los labios, pues también hay que comenzar a utilizar lo metálico en las uñas. Que me imagino que también va a ser una tendencia. Yo en realidad no quiero comprarme más cosas para los labios porque ya tengo demasiadas. Y no, no quiero caer en esa tentación de comprarme los de Milani. Que he visto videos que están súper padres, pero yo así como que no, no voy a ir a la tienda. No, 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 no. Lo siguiente que viene, que esto lo utilicé para mis mejillas y también para mis labios, es este que es tres en uno. Es un rubor labial y parece que también lo puedes utilizar como sombra. Ah no, dice para los labios y para las mejillas. Es de la marca Seraphine Botanicals y creo que el tono es Waba Butter. Es así como naranjita. Está muy bonito. Para los labios siento que no resalta muy bien. Pero para las mejillas me gustó aplicarlo. Y después por arriba quise utilizar esta paleta. Es de BH Cosmetics y la incluyeron en la cajita de la cadena de intercambio que estamos haciendo. Disculpen, no sé qué pasó, pero se borraron los clips. Entonces voy a seguir con mi maquillaje. Me estoy haciendo el contorno. Y ya les voy a ir mostrando qué más venía en la bolsita de Ipsy. Lo próximo que utilicé, pues como les digo, es este dos en uno rubor y producto para los labios. Pues este producto me gustó, pero de todos modos apliqué un rubor de la misma paleta de BH Cosmetics. Para resaltar el tono, porque siento que este rubor se veía muy muy tenue en lo que es el tono de mi piel. Pues ya lo estoy difuminando. Y ahora voy a pasar con el producto estrella que me dejó literalmente con la boca abierta. Y es de Too Faced. Este producto es como un lip gloss transparente. Y yo dije, no, pues al ser lip gloss transparente, sí va a hacer que se vean mis labios más carnosos. Pero me comenzó a arder, si vieron mi reacción, me comenzó a arder como si me hubiese aplicado chile. Y pues dice aquí que el 97% de las personas que lo utilizan sienten resultados instantáneos y ven como que sus labios se ven más carnosos. Pues noten ustedes la diferencia, la verdad es que yo tengo los labios un poco gruesos. Pero con este producto sí sentí como si se me estuvieran hinchando más de lo normal. Pues es todo lo que venía en la bolsita, chicas. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video. De nuevo, disculpen la inconveniencia, pero se me borró el clip. Así que un besote a todas. Bye, bye.